voy a vender este también es el que le dicen parece que a éste le dicen peyote tiene muchos muchos bebés alrededor porque hay diferentes miren tengo ese también pero pues no sé quiero vender yo creo el de abajo porque la maceta está más grande y ocupa más espacio este florea amarillo la flora es chiquita y por este quiero 25 dólares así poco a poquito me voy a ir deshaciendo de mis cactus para no sentirlo tanto se acuerdan que allá atrás tenía como cuatro mesas llenas y ahorita pues ya estos eran los únicos pues sí como les digo así poco a poquito los que voy a dejar son los más grandes esos grandototes porque esos ni se pueden enviar porque está muy pesado está muy pesado y como va a veces va por peso más bien si va por peso porque esos no caben en las cajas de tarifa fija entonces las entregas aquí locales no es caro aquí en california no es caro pero ya para otros lugares como va a ir por por ejemplo ese ese está bien pesado porque está gordo y grande entonces los grandes los voy a dejar porque como les dije en otros vídeos ahorita como que me enfadan y en primavera los quiero de regreso entonces no no voy a vender todo solamente algunos entonces me voy a despedir este es el peyote amarillo 25 dólares